Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia, que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre, seré tu consuelo Siempre seré, y por las noches si no estás conmigo, yo me despego Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre seré, yo soy el hombre, que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre seré, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre seré, soy el que te da, 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 Siempre, siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. No, 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 no. Empecé la muerte una noche, y me abrazaba la vida, jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría, yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo, ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos. No me detuve en el pared, que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba presto, he chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. Yo he chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero impactarte con la vida. Me he chocado con la vida tantas veces, y no quiero impactarte con la vida, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. No me detuve en el pared, no me detuve en el pared, que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba presto, he chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. Yo he chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero ya impactarme con la vida. Me he chocado con la vida tantas veces, y no quiero impactarte con la vida, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. Me he chocado con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba, pero ahora entiendo todas las señales. Me he chocado con la vida tantas veces, he chocado con la vida tantas veces, yo me preguntaba, pues no me acordaba, si aquella noche yo me detuve en el pared. Me he chocado con la vida tantas veces, he chocado con la vida tantas veces, pero yo tengo por qué vivir, he tenido, he tenido que aprenderlo. Me he chocado con la vida tantas veces, pero ahora como nunca, Me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con la vida tantas veces, yo me he chocado con Que y yo trabajo por la vida Y ese muchacho no sabe de una parte Es de otra Que y yo trabajo por la vida Que y yo vengan Que y yo vengan a tirónar Que y yo vengan a los paramedros Que y yo quiero Y eso me importa Y eso me importa Y eso me importa Que y yo eso me importa Yo mismo es unonew Que Confinado a tu amor estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te has robado mil besos de noche, tu pasión Condéname, mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadena esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir, no mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadena esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname 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 a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Ya botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Condéname 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 Mi sentencia junto a este amor, yo te lo ruego Mira Que mi sentencia junto a ti en este amor Es una perpetua Condéname Mi sentencia junto a este amor, yo te lo ruego Oye Yo botaré la llave para que puedas quedarte Condéname Junto a mi en esta celda Condéname a tu amor, yo te lo ruego Que yo no quiero Fíjense en este amor Que me liberé de tus cadenas Música Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname Cástigame Cástigame Que de tu cárcel no quiero salir Por favor Condéname a tu amor, yo te lo ruego Si mi delito es todo este amor que te brindo Por eso, tengo preso el corazón Música 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 El gallo Salsero Alta suelto Música Música Cuidado que me pisa Música Condéname a tu amor, que en tu cárcel yo no quiero salir Condéname a tu amor, que en tu cárcel yo no quiero salir Si aunque el amor yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Pero condename, no me tengas compasión Condéname a tu amor Encadenado con tu pasión Condéname a tu amor Condéname, condéname, castígame Condéname a tu amor Oye, yo quiero una perfecta con tu amor Estamos tan lejos y pasan los días Sin verte yo y tu voz Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos Y escucho tu risa Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero el silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré A ti volveré A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Pa' abajo Sabi Corres Quiero amarme Quiero amarme Quiero amarme No me abandones Quiero amarme Ábreme tu corazón Quiero amarme Yo quiero tenerte cerca Quiero amarme Pa' que me des tu perdón Quiero amarme Te necesito A ti Volveré 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 Quiero amarme Tengo amor No me abandone Música Yo quiero ser tuyo, tu quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Y amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo mi amor Amarme 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 Tú me prometes lo mismo mi amor Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Más lo importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Tú quieres ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Mucho respeto, apoyo y conciencia Tú quieres ser mía Amarnos 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 Así Para toda la vida Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Quieres ser tuyo, quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo, tú me prometes lo mismo que yo Amarte Amarte y amarte, yo te prometo, tú quieres ser mía Acuérdate siempre mi amor, que somos los dos, igual de importante Amarte y amarte Amarte y amarte, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, yo te espero ser mía Yo quiero ser tuyo Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo quiero ser tuyo Solo para ti, solo para ti Solo para ti yo seré Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te regalé Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer De tu amor No puedo olvidarme de tu amor Tú quieres ser tuyo Y tú quieres ser mía Y tú quieres ser tuyo Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue a un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnada y que bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Es que se ha cambiado de nada, se reen su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora por ahí Y sigue siendo siendo una cita Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, cómo camina de frente Sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele más Una más Sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora frente a la gente Qué gran estafa Por ti, muy bien su carnada Qué bien trabaja ¡Rico! ¡R-R-R-R-Rico! ¡R-R-R-Rico! ¡R-R-Rico! ¡R-R-Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Señora de madrugada, sinto e invertido, señora de madrugada, ay, pero que bien trabaja, señora de madrugada, en vez de ser bien amada, señora de madrugada, ama su oficio, señora de madrugada, con sacrificio. Señora de madrugada, frente a la gente, señora de madrugada, y sigue siendo señora. Coge pa' tu casa ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer ¿Cómo es la vida después de tantos años de encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé? Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo es la vida? De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Si, dime si eres feliz Si, dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar tus sentimientos Si, dime si eres feliz Si, dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si, dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime si, dime si eres feliz Es que no puedes arrancarme de tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo que no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz sin tu amor ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Eso yo lo sé, mi vida Dime si eres feliz Ay, dime Ay, como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay, dime Es que no somos ni la sombra Dime si eres feliz Ay, dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay, dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay, dime Cómo pasa el tiempo Dime si eres feliz Ay, dime Cómo hemos cambiado Ay, dime Cómo es la vida Dime si eres feliz Ay, dime Dime si eres feliz Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? 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 Yo le elegí Yo le elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Es mi mujer Tan especial Tan especial Que nunca, nunca Habrá Habrá otra igual Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Entre mil, entre mil, y así la quiero Es mi mujer, es mi mujer Yo la beso con ternura y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer, es mi mujer Únicamente tú, solo tú Eres mi mujer Es mi mujer, la que me cocina Es mi mujer, la que a mí me cuida Es mi mujer, la que a mí me plancha Es mi mujer, esa es mi mujer Es mi mujer, yo no la quiero perder Es mi mujer Quiero envejecer contigo Es mi mujer, yo seré tu fiel amigo Es mi mujer, y como un perro fiel Es mi mujer, ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió, cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Un mundo azulado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y acaban que en sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay, si esto no es amor Pero qué es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo Cuidado Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, amor, amor Por su amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho Yo antes de partir Si lo hubiera hecho Yo antes de sufrir Porque aquí está Tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubiera hecho Antes de partir Si lo hubiera hecho Antes de sufrir Porque aquí está Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Me estás buscando Oh, 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 oh Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Y hoy tendrías Tanto y tanto Ay, tanto amor Oh, oh, oh Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, oh, oh Y ahora sufres Porque no me tienes Oh, oh, oh Solo te queda El hablar de ti Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Y solo te queda El hablar de mí Oh, oh, oh Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Pregunta por ahí Pregunta por mí Oh, 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 oh O, oh, 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 oh ¡Cógera! ¡Cógera! ¡Me está buscando! ¡Me está buscando! ¡Oh! 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 Ahora preguntas ¡Oh! Preguntas por mí ¡Oh! En Venezuela ¡Oh! Allá en Colombia ¡Oh! En Nueva York ¡Oh! Santo Domingo ¡Oh! Afortuno ¡Oh! Y Panamá y Puerto Rico ¡Oh! En todas partes ¡Oh! Ella pregunta por mí Quiero escuchar tus sentimientos Quiero escuchar cuando me quieres Oír que broten de tus labios Frases de amor Tan deliciosa Y deleitarme con las palabras Que imita el sonido Que imita el sonido De tu voz Dime que estés Enamorada de mi Enamorada de mi Quiero escuchar Y si me adora Y si me adora Dime que no puede estar sin mi Dímelo Quiero escuchar Dímelo Cuanto me quieres Y si me adora Dime que no puede estar sin mi Dímelo Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Tu risa loca Porque sabes que Porque sabes que Tu me provocas Enamorada de mi Enamorada de mi Enamorada de mi Enamorada de mi Si me quieres Si me quieres Y si me quieres Y si me adoras Dime que no puede estar sin mi Dímelo Que soy el hombre Dímelo De tu vida Dime si me quieres Dime que si me adoras Dime que no puede estar sin mi Dímelo Por favor Dímelo Si me quieres, si me adoras, dime que no puedes estar sin mí Dímelo, dímelo al oído, dímelo, dímelo cantando, dímelo, bajito Dímelo, con cariñito, dímelo, que me enloquece, dímelo Tú eres mi sueño, dímelo, tú me perteneces, dímelo, pues dímelo Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin mí Dímelo, dímelo Dime si me quieres, dime si me adoras, dime que no puedes estar sin mí Dímelo Dime que eres mía Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él Pero sé que no le amas De veras Me confías a solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo y quisiera Gritar Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Intentemos escapar Libriérame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no logras Y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Tú vives con él Pero sé que no le amas De veras Me confías a solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo y quisiera Gritar Enamorame Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Intentemos escapar Libriérame Enamorame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Que en mi alma Será Enamorame 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 En las redes de tu amor En las redes de tu amor Atrápame Enamorame 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 Con tu cuerpo de mujer Hay sedúceme Ay Enamorame Enamorame Inramorame Intentemos escapar Nena Libérame Enamorame 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 Enamorame, enamorame Tú sabes que necesito tu cariño Yo, yo necesito tu querer Enamorame, enamorame Te amo y quisiera gritar, quisiera gritar así Atrévete Enamorame Enamorame Con tu mirada Apricióname Y tu linda sonrisa Enamorame Con tu caminar Apricióname Y tu manera de ser Enamorame Como me gusta Apricióname Y tú lo sabes Enamorame ¿Qué voy a hacer? Apricióname Si no estás junto a mí Enamorame Me vuelves loco Apricióname Con una caricia Enamorame Y con un beso Apricióname Un mes, tres veces Enamorame En la intimidad Apricióname Con mucha dulzura Enamorame Esternos y amornos Apricióname Cada día más y más Enamorame Que viva el amor Apricióname Enamorame Apricióname Música Música Confinado a tu amor estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te has robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname a esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir No mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname a esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Música Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Música Música Déjame a tu amor, yo te lo ruego Mira que mi sentencia junto a ti en este amor Música Es una perpetua Música 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 Que somos los dos Igual de importante ¡Viva el mundo! Yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo quiero ser tuyo Solo para ti, solo para ti Solo para ti yo seré Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te regalé Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer De tu amor No puedo olvidarme de tu amor Tú quieres ser tuyo Y tú quieres ser tuya No puedo olvidarme de tu amor No puedo olvidarme de tu amor No puedo olvidarme de tu amor ¡Gracias! Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, es de aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca iré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca iré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre seré tu consuelo Siempre seré, y por las noches si no estás conmigo, yo me desvelo Siempre seré, tú para mí, yo para ti, hoy siempre en la vida Siempre seré, yo soy el hombre que no te olvida Siempre seré, siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre seré, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre seré, 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 Siempre, 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 hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. Ayer me dijeron que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás tocando Tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! 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 Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! Y ahora sufres Porque no me tienes ¡Oh! ¡Oh! Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! Y solo te queda El hablar de mí ¡Oh! Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! 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 Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! En mí ya no hay Apenas cosas Que me hablan de ti ¡Oh! Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! ¡Oh! Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mí ¡Oh! Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! 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 En Colombia, en Nueva York, en Santo Domingo, en Puerto Rico Y Panamá y Puerto Rico, en todas partes, ella pregunta por mí Ella se hizo deseo, en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo, era mucho más que eso Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo Y cabalguen sus entrañas, como nadie lo había hecho Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas, repletas de locura y despezo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Ya no es preciso la noche, para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas, repletas de locura y despezo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Y nos negamos a dejar estas salvanas, repletas de locura y despezo Y siento que su piel mojada me lleva, directamente hacia el infierno Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Si esto no es amor, pero que es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, pero que es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, pero que es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo Si esto no es amor, pero que es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos enteros Si esto no es amor, pero que es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Por su amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Y ya no es amor Y ya no es amor Estamos tan lejos Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento A cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Y a sentir lo que no me ha enseñado a vivir Y a sentir lo que no me ha enseñado a vivir A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Y a ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Y quiero volver Quiero volver contigo Porque te llevo en mi alma y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye, y cierro mis ojos Para dibujarte con mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me de tu perdón Quiero volver Te necesito A ti Volveré No me abandone ¿Qué más? No me abandone Yo quiero volver